Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. El día de hoy vamos a hablar de una patología muy importante que es la trombosis venosa profunda. Justamente cuando la sangre se acumula, tenemos estasis en las piernas usualmente, tenemos hipercogulabilidad y entonces un trombo se genera ahí, tapando por supuesto la circulación sanguínea normal de esa extremidad. Esto puede ser muy molesto, muy doloroso, pero en algunos casos muy desafortunados, el trombo puede separarse, y viajar a nuestros pulmones, causando la tan temida tromboembolismo pulmonar. Esta tromburia pulmonar puede incluso llegar a la muerte en estos pacientes, por lo que es una patología muy, muy importante. Veamos entonces cómo es que la podemos detectar y las perlas clínicas de este padecimiento. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas tradicionales de esta enfermedad? Hay muchos pacientes que primero no presentan síntomas, casi la mitad de todas las trombosis que desarrollamos en las piernas, no tienen síntomas y desaparecen, se resuelven solas, o tienen síntomas muy específicos y nunca llegan a ser diagnosticadas. Sin embargo, cuando sí presentan síntomas, la trombosis venosa profunda lo que más presenta de manera característica es edema o hinchazón de esa extremidad, dolor y calor. ¿Por qué? Porque justamente la sangre se queda ahí atascada, ya no hay buen flujo sanguíneo, lo que causa el dolor, el calor y la hinchazón. Estas tres características clínicas son de lo que mejor nos puede orientar hacia el diagnóstico. Por ejemplo, el edema tiene una sensibilidad del 97% y una especificidad del 33%, algo bastante decente. El dolor 86 y 19% respectivamente y el calor 72 y 48%. La mayoría de las ocasiones, todas estas manifestaciones clínicas son solamente en una extremidad, porque ahí es donde se desarrolló el trombo. Sin embargo, hay algunos pacientes que pueden tener bilateral estas manifestaciones, lo cual por supuesto nos habla de mayor peligrosidad porque puede ser que estemos generando muchos trombos. Además de estas manifestaciones, tenemos los característicos signos de OMANS. OMANS es cuando tenemos la pierna del paciente y hacemos dorsiflexión y al hacer dorsiflexión al paciente le duele justamente en la pantorrilla. Tenemos también el signo de HOLOUS, que es tenemos la pierna, apachurramos la pantorrilla y le duele al paciente. Podemos combinarlos teniendo los signos de OMANS y biolo. Esto también nos puede orientar bastante. Nosotros tenemos la dorsiflexión que aumenta el dolor y la compresión de la pantorrilla que aumentan ambos el dolor. Eso nos sugiere que estamos empeorando la circulación y empeorando por supuesto los síntomas del paciente, probablemente sea algo vascular venoso. Ahora, ¿en qué pacientes se debe de sospechar? Además de todas estas manifestaciones clínicas y lo que le exploramos a nuestros pacientes, hay ciertos factores que aumentan el riesgo de que se desarrollen estos trompos en las piernas. De nuevo, tienen que ver con estos factores de estasis venosa, cuando la sangre no se mueve, la sangre venosa. En segundo lugar, un estado de hipercoagulabilidad, ya sea por hormonas, ahorita vamos a ver cuáles, y también por factores inflamatorios en ciertas patologías. Esto hace que los pacientes con historia de inmovilización o estancia hospitalaria prolongada, solamente si estás en el hospital, no caminas tanto, estás acostado en la cama, eso puede hacer que tengas el trombo. Si tuviste cirugía reciente o trauma, pues tienes estasis y tienes hipercoagulabilidad. Si tienes obesidad, entonces también tienes hipercoagulabilidad. Si tuviste una trombosis venosa previa, pues entonces ya tienes factores de riesgo y ya viste que puedes desarrollar esta patología. Si hay cáncer o terapia de reemplazo hormonal, los pacientes pueden tener esto. En el embarazo, en el posparto, en el evento vascular cerebral con hemiplegia o inmovilidad, los pacientes mayores, especialmente mayores de 65 años, y los que tienen insuficiencia cardíaca o enfermedad inflamatoria intestinal, todos estos factores causando la estasis y la hipercoagulabilidad, favorecen la formación de trombos en nuestras piernas. Debido a esto, sabemos entonces que no hay signos patognomónicos, a veces se pueden confundir ciertas patologías con la trombosis venosa profunda. De manera que tenemos que tener mucho cuidado juntando los factores de riesgo, o sea, pacientes que tienen estos factores de riesgo, más los signos y síntomas, y de esa manera buscar de manera muy particular esta patología. Debido a esta necesidad, debido a esta complejidad, se desarrolló un modelo matemático para predecir la probabilidad de que un paciente desarrollara trombosis venosa profunda, juntando factores de riesgo y signos clínicos. Y esto fue diseñado por el Dr. Wells, generando, por supuesto, los criterios de Wells. Los criterios de Wells es una tabla en la cual, si el paciente tiene el criterio, le damos un punto y vamos sumando los puntos hasta dar una calificación final. Estos factores son, en primer lugar, el cáncer activo o tratamiento en los últimos seis meses o tratamiento paliativo para el cáncer, un punto. Si tiene inflamación, la pantorrilla mayor a tres centímetros, con respecto a la otra pantorrilla, que es normal, medido diez centímetros por debajo de la protuberancia tibial, un punto. Venas superficiales colaterales no varicosas, o sea, que se le vean las venas colaterales, un punto. Si tiene edema con fobia limitado a la pierna sintomática, un punto. Hinchazón global de una pierna, un punto. Sensibilidad a la palpación localizada a lo largo del sistema venoso profundo, o sea, le vamos tocando las venas y tiene mucha sensibilidad ahí, un punto. Parálisis, parecia o reciente inmovilización con férula en los miembros inferiores, un punto. Inmovilización en cama más de tres días reciente o cirugía mayor con anestesia general o regional en las últimas 12 semanas, también un punto. Y por último, en ese mismo paciente, analizamos que no haya otras patologías que expliquen mejor ese dolor en la pantorrilla o en la pierna. Si sí hay una mejor explicación, si sí le duele, pero sabemos que ayer se esguinzó un tobillo, pues entonces le quitamos dos puntos a toda la calificación que haya tenido y de esta manera obtenemos el score al final, todos los factores clínicos positivos, más si tiene o no tiene otra enfermedad que explique mejor esa patología. Al final, lo que tenemos es que si nuestros pacientes tienen de menos 2 a 0, es una probabilidad baja de que tenga trombosis venosa profunda. Si es de 1 a 2, tiene una probabilidad de intermedia, aquí ya nos empezamos a preocupar. Y si tiene 3 o más, la probabilidad es más alta y ya amerita otro tipo de estudios. Para probabilidades bajas en estos pacientes que todavía los sospechamos, tomamos el DIMEROD, que el DIMEROD va a ser un producto de la degradación de trombos y entonces si lo encontramos alto, podemos sospechar que hay trombos en alguna parte de su cuerpo, que junto con toda la clínica, a lo mejor es esa pierna la que está generando el trombo. Si los pacientes tienen probabilidad media o probabilidad alta, usualmente ya requieren un estudio más avanzado, como un Doppler con compresión y también, por ejemplo, podrían requerir una tomografía. Con esto, ¿qué estudios de laboratorio van a ameritarse para estos pacientes, especialmente los pacientes que salen alterados en esta escala de los criterios de Wells? Siempre vamos a necesitar estos pacientes, primero la biometría hemática completa, química sanguínea y pruebas de función hepática. Todas esas nos pueden orientar acerca de cómo está este paciente, porque luego nos puede traducir a estados de hipercoagulabilidad o estados proinflamatorios. E incluso los tiempos de coagulación nos pueden servir para realizar el diagnóstico, aunque son muy poco específicos. También se puede usar el DIMEROD, como estábamos comentando, debido a que lo que nos menciona es que hay algún coágulo en el cuerpo que se está deshaciendo en ese momento. De los estudios de imagen ya quedamos que de los mejores es el ultrasonido con compresión y Doppler y también otras técnicas como la tomografía, aunque el ultrasonido con Doppler es de lo primero. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales más comunes? O sea, ¿con qué confundimos usualmente a esta patología de la trombosis venosa profunda? Bueno, pues en una serie consecutiva de 160 pacientes, el dolor de pierna se debió a los siguientes síntomas. En el 40% no era trombosis venosa profunda, sino que fue un esguince o una lesión por torsión en la pierna. O sea, bastante frecuente. En el 9% edema, simplemente la hinchazón de ese pie generaba el dolor sin que hubiera compromiso vascular por un trombo. En el 7% hubo linfangitis, en el 5% quistepopliteo, 3% tuvieron una infección, celulitis, 2% anormalidades de la rodilla y 26% nunca se pudo determinar la causa, pero se demostró que no tenían un trombo en la pierna. Y entonces, en estos pacientes que ya quitamos los diagnósticos diferenciales y sí encontramos que tienen el trombo, qué podemos hacer con ellos. Por supuesto, lo que necesitamos es uno, evitar que se sigan formando esos trombos y dos, incluso más importante, evitar que estos trombos vayan a llegar al pulmón y vayan a tapar la circulación pulmonar, generando la temida tromboembolia pulmonar. Entonces, con esto de la terapia más socorrida en estos casos son los anticoagulantes. Y de los anticoagulantes tenemos muchos, tenemos los viejitos que son efectivos, como la heparina y la warfarina, de nuevo muy buenos, pero ahí pueden tener algunos programas de seguridad. Tenemos algunos nuevos, como inhibidores del factor 10 activado de la coagulación, como Fundaparinux y Rivaroxaban, también puede ser una opción. Todos estos lo que van a hacer es que no se sigan formando los trombos. Otra cosa que podemos hacer es directamente dar un trombolítico, estos factores que llegan y lizan el trombo para que se libere la circulación. Son mucho más usados, por supuesto, en la tromboembolia pulmonar, pero pueden llegar a utilizarse la tromboembolia pulmonar profunda, en algunos casos muy seleccionados, aunque no es lo más frecuente. Podemos también hacer medias como la cirugía, ya sea cirugía abierta, entre comillas, o cirugía endovascular, en la que directamente se hace una trombectomía y se quita ese trombo para liberar la circulación. Por supuesto, también las medidas físicas, las medias de compresión y la deambulación pueden servir para esta patología, obviamente acompañado de todo lo demás y acompañado de una revisión completa por parte del médico. Ahora, en estos pacientes que son de muy alto riesgo para trombosis o tromboembolia pulmonar, como cuáles? Aquellos que tienen una trombosis venosa profunda o tromboembolia pulmonar que no pueden ser anticoagulados por alguna cuestión de salud. En pacientes que desarrollaron los trombos mientras estábamos dándoles anticoagulantes o pacientes que comienzan con sangrado mientras le damos el anticoagulante y por supuesto se lo tenemos que suspender. Esos pacientes son muy complicados porque a fin de cuentas no los podemos anticoagular porque es peligroso, pero no podemos tenerlos sin anticoagulantes por el riesgo de tromboembolia pulmonar. En ellos lo que se puede hacer es poner un filtro de vena cava. A través de la vena de alguna vena se pone un pequeño dispositivo que va en la vena cava como una coladera y entonces los trombos cuando traten de pasar son atrapados, por lo menos los trombos más grandes y ya sea que queden ahí atrapados hasta que se licen y se deshagan o por lo menos se rompen y ya no tapan completamente la circulación pulmonar. Pero no, estos pacientes pueden ser bastante delicados. Y muy bien, por supuesto, esto hay que recordar, no es una consulta médica, si tienen cualquiera de estas manifestaciones hay que ir inmediatamente con el médico para que nos revise y les dejo, por supuesto, en la descripción toda la bibliografía de donde la sacamos. Espero que les haya quedado claro y que les sirva este vídeo. No olviden dejar cualquier duda en los comentarios y suscribirse al canal. Agradezco muchísimo a los miembros de Patreon que me permiten, por ejemplo, contratar a estos escritores médicos, Dr. Fernando Espinosa Lira, para ayudarme a hacer estos textos y subir más contenido y de mejor calidad. Y como siempre, ayúna a cambiar el mundo, compártan la información.